Así como estamos de pie, déjame que te comparto algo cortito. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Sabés qué? Parece simple la frase, pero hay dos verdades muy poderosas. Primero, es que hay gente que teniendo acceso a la libertad de Dios, no la vive. Que tener acceso a esa libertad no necesariamente significa que la ejerzamos. Y el segundo principio es que cuando la ejercemos, Dios nos respalda. Porque Él nos la dio para ejercerlo. Lo que quiero decirte antes de comenzar es que en esta noche, es que Dios no solo va a respaldar tu obediencia, también va a respaldar tu iniciativa. También va a respaldar tu proactividad. Eso que decidiste hacer porque te late en el corazón, porque te corre por las venas. No porque Dios te haya dicho que lo haga, no porque un líder te haya dicho que lo haga, sino porque vos sabés que eso va a ser de bendición para alguien más. Ese corazón noble, hoy Dios me dice que te diga, va a ser respaldado. Con manifestaciones sobrenaturales de la presencia de Dios. Tan solo con cruzar esa puerta, ya tuviste una iniciativa. Lo que quiero decirte es, no te vas a ir de acá igual que como entraste. Porque Dios respalda a los que ejercen la libertad. Dios respalda de manera poderosa a los que ejercen la responsabilidad y el poder que Dios puso en nuestra vida. Creo que eso amerita el aplauso, la ovación más fuerte, la ovación de hombres y mujeres libres en el poder de Dios. La presencia de Dios te va a acompañar. La presencia de Dios se va a manifestar sobrenaturalmente. Eso es la gloria. Cuando la presencia de Dios se hace visible y la gloria te va a acompañar. A donde sea que vayas, dice Isaías, cuando cruces las aguas yo estaré contigo. No porque te mande a cruzar las aguas, sino porque vos decidas cruzarlas. Cuando cruces los ríos no te van a cubrir. Cuando camines por el fuego no te vas a quemar. Ese es el Dios al que le servimos. Qué lindo trabajar en equipo con Dios. Qué lindo estar respaldados por Él. Buenas noches. Te invito a que te sientes. Ay, qué alegría. A mí me pone muy feliz cada vez que tengo el honor y el privilegio de predicar, sobre todo acá. Porque esta es mi casa. O sea, es el lugar donde yo crecí. Muchos de los grandes momentos de mi vida pasaron en este lugar. Acá jugaba con mis amigos cuando era chico. Hacíamos algunas travesuras por acá. Acá recibí muchos mensajes que marcaron mi vida para siempre. Acá conocí a mi esposa en ese sector. Fila H. Si es a 3 y 14. Está bueno, hey. Buen sector. Las cámaras no te molestan. Y me acuerdo que... Mirá, me acuerdo que cuando la conocí, un día me acerco y yo la venía mirando. Porque no es que Dios me dijo es ella. No, yo la vi. La vi, me gustó y un día tomé coraje. Dije, me voy a acercar a saludarla, a conocerla. Estaba sentada, tenía una silla libre al lado. Más señal que esa, muchacho, no espera. Le digo, hola, ¿me puedo sentar? Lo mire y me dice, no. ¿A mí? Claro, yo después me enteraría que en realidad... Está bien que me diga que no, porque había una amiga sentada ahí que justo se había levantado. Pero yo esperaba que me dijera algo como un poco más cómplice. No sé, como un tipo de señal como que hay agua en la pileta, algo. No sé. No, acá no, pero en la fila de adelante, no sé, algo. Yo solo quería llamar el Maxi. Sí, el Maxi, ¿te parece que queremos una silla acá? Creo que justo en esta fila falta una. Yo sentí que era un poco injusto, porque, a ver, le puse voluntad. Fui, le hablé. Eso para mí era un montón. Creo que más de uno de los que están acá podrían contarme muchas experiencias y muchas más intensas de injusticia. Esa risa fue dolorosa. Y no solo en el plano afectivo. O sea, estoy seguro que más de uno acá experimentó injusticias en la vida en general. Cuando eras estudiante, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con amigos. Creo que tenemos tantos ejemplos como gente en este lugar. ¿Alguna vez que emprendiste y no prosperó? Te fuiste a dormir tranquilo, te levantaste el día siguiente, el dólar salía 5 mil pesos al centavo. Tenías una amistad y te traicionaron. Confiaste en una relación y no fue recíproco. Y del otro lado, te traicionaron y te dolió. Y creo que no hay nadie en este lugar que pueda decir, mira, yo la verdad, para mí la vida fue una pinturita, nunca me pasó nada. Creo que todos saben y todos tienen distintos recuerdos y experiencias cuando hablamos de injusticias. Y en la Biblia hay alguien que vivió algunas de las injusticias más crueles en la historia de toda la Biblia. El apóstol Pablo. No se imaginan la cantidad de cosas que vivió el apóstol Pablo. Y él las describe como en dos o tres líneas, en el libro de Corintios. Pero con una sola de esas, se cayeron imperios enteros. Mirá cómo se describe Pablo en la iglesia de Corintios. Segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27. Dice Pablo, fui encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, cinco veces recibí de los judíos 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me pedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como un naufrago en el mar. O sea, una lista y yo que me deprimía porque no me daba la silla, imagínate. Pero Pablo sabía lo que era sufrir. Pablo es ese tipo de personas que no dan un consejo de escritorio, que cuando te hablan te dicen, sí, sí, mirá, yo sé lo que tenés que hacer porque la Biblia dice no, no, no. Él era ese tipo de personas que te predicaban desde la experiencia, que sabían lo del dolor ajeno porque a ellos les había dolido también. Porque habían pasado por ahí también. Y digo, injusticia más que sufrimiento, porque Pablo no era una persona que, digamos, había hecho las cosas como para merecerse tanta presión. De hecho, Pablo era alguien ejemplar. Cuando Pablo le escribe la carta a la iglesia de Filipos, él lo dice, o sea, como diciendo, advierte que él realmente había hecho todo lo que tenía que hacer. Como se dice ahora, Pablo era todo lo que estaba bien. Y él tenía un montón de virtudes y méritos. Una gran formación, un super título. Había emprendido y tenía una empresa espectacular. Pablo era ese tipo de persona que no era licenciado él en tal cosa. Era ingeniero, físico, doctor, sumo cumban laude, todas esas palabras latinas que tienen las universidades. Pablo tenía todo. Las ciudadanías de las mejores ciudades, la herencia del mejor linaje. Pablo no tenía por qué pasarla tan mal. Por eso digo que él sabía lo que era sentir, que la vida en general era injusta. Y sé, por la manera en la que más de uno de los que están acá me están mirando, que también tienen sus experiencias. Capaz que no es con una persona, pero saben lo que es sentir que la vida es injusta. Que pagaron un precio, que emprendieron y que hicieron el que creyeron que había que hacer. Oraron, pidieron la voluntad de Dios, consejo, buscaron orientación. Aún así, las cosas no resultaron como se suponía que tenía que pasar. Y no te voy a decir, a ver, levante la mano aquí, porque estoy seguro que a todos, tarde o temprano, nos pasó. Algunos más, algunos menos. Pero creo que todos sabemos lo que es luchar, enfrentarnos con ese dolor, con esa angustia. Sin embargo, a Pablo parece que no le afectó. Y acá es donde yo me empiezo a preguntar cuál era el secreto de Pablo. Porque cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses, dice, no es que lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto, Filipenses capítulo 3, versículo 12, sino que prosigo por ver si logro hacia aquello para lo cual fui también, ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Si hace algunos años que sos parte de la iglesia, si hace un tiempo que venís de esta casa, que mirás la transmisión, o que te congregás en otro lugar, estoy seguro que en más de una oportunidad escuchaste, aunque sea una sola vez, el famoso versículo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Es como uno de los primeros versículos que aprendemos. Casi siempre, cuando hablamos de este versículo, hablamos de la relación del hombre con el pecado, con la vieja vida, del desafío de abrazar la integridad. Entonces, usamos la ilustración del pasado y el presente para hablar del pecado y la integridad, para hablar de la vieja vida y el llamado de Dios. Pero fíjate que Pablo no estaba luchando con eso. Cuando Pablo dice, yo dejo atrás, ¿dejo atrás qué? No es que dejó atrás el pecado, la mentira, la corrupción. Es más, Pablo antes lo primero que dice es, miren, si alguien cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, sepan que yo más. Humilde la entrada de la carta de Pablo. ¿A qué se refería Pablo cuando decía, dejo todo atrás? En el capítulo 3, en el versículo 9, Pablo reconoce una de las cosas más difíciles que como cristianos podemos escuchar o podemos leer en la Biblia. Pablo dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y yo acá tengo que decirte algo que es muy posible que te saque de un lugar de comodidad. Pero esto también es parte de la Biblia. Y es que es posible que durante tu vida, siguiendo a Dios, obedeciendo a Dios, intentando ser el hombre, la mujer que Dios quiera que seamos, nos topemos con un montón de injusticias. De repente Pablo nos dice, muchachos, yo de hecho renuncio a lo que yo interpreto como justicia. Pablo está renunciando a la manera en la que él creía que el mundo debía ser. Pablo renuncia y dice, mira, yo tengo todos estos méritos. Sin embargo, acepto que nada suceda como se supone que debe ser porque estoy dispuesto a confiar en la justicia de Cristo, en la justicia de Dios. Por eso la Biblia nos diría, en el mundo tendrán aflicción. Por eso Jesús diría que en el mundo íbamos a sufrirla, que no necesariamente las cosas iban a salir como esperábamos. Pero yo leo esto y como ser humano me surge una reacción que no es la más espiritual. O sea, a mí me dicen, lo lamento, a veces la vida es así y a mí me indigna. No me pone feliz. Es más, ¿no te pasó nunca de ir a rendir un examen, le contás a alguien, che, me fue mal y te dicen, hubieras estudiado? A mí me dan ganas de reventarle todos los libros en la cara. Perdón, yo te anticipé. No es la reacción más espiritual. Y de repente viene Pablo y dice, a veces la vida es injusta. Pero confiamos en Dios. Y acá quisiera hacerte una pregunta con el corazón abierto. Porque a mí me resulta un desafío. ¿Cómo hacemos para confiar en Dios cuando la vida es injusta? Porque una cosa es relatarlo, como si fuera un cuento, pero cuando la vida es injusta, ¿sabes qué? Nos duele. Nos hace llorar. Cuando la vida es injusta, nos drena la fe, nos hace dudar de lo que creemos alguna vez Dios nos dijo. Entonces no puede ser así como, bueno, confío en Dios y punto. Tiene que haber una forma de llevar el consejo a la práctica. Tiene que haber una forma de apretar el botón que no sé cuál es ni qué nombre tiene, pero tiene que generarme una fe renovada, una fuerza renovada. ¿Cuál es el secreto de Pablo para decir, yo confío, a pesar de las injusticias? Fíjate que un poquito más adelante, en Filipenses capítulo 4, versículo 4, Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquietan por nada, más bien, en toda ocasión, y acá hay un secreto, chicos, acá hay un secreto poderosísimo. Que si tuvieras que llevarte una sola frase de todo el mensaje, que sea esta. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. La oración y el ruego parece un poco redundante. La oración y el ruego, creo que supe explicar esto alguna vez, son dos palabras con significados muy diferentes, que puede parecer lo mismo, pero no. Porque la oración es una conversación con Dios, donde le podemos contar nuestra situación, lo que nos pasa, lo que nos duele, pero el ruego es la petición, la presentación de una necesidad con una actitud humilde. El ruego con nota humildad. El ruego con nota humillación por parte de la persona. El reconocimiento de que si Dios no está en la ecuación, no se va a poder resolver el problema. Eso es ruego. Y sabes que hay una palabra, hay una actitud, hay una postura que la sociedad de hoy rechaza de manera sistemática, que es la palabra humillación. A mí me encantaría decirte que la Biblia usa palabras como empoderamiento, motivación, escala, crecimiento, factor exponencial, pero dice humillación. La palabra humillación tiene muy mala prensa, porque sentimos que nos está menoscabando y que nos quita valor. Pero te voy a decir algo, la humillación en sí misma no es un problema, no es mala. Lo malo es humillarse ante la gente equivocada. Y si hay alguien, si hay una única persona que merece nuestra humillación, nuestra entrega total, el derramamiento de lo más valioso de nuestra vida, ese alguien es Dios. Humillarse es decirle a Dios, no sé qué más decirte, no sé qué más pedirte, me excede la situación en la que estoy, me excede, o sea, no puedo, no puedo hacer más nada para resolverlo y solamente te tengo a vos. Voy a seguir golpeando la puerta, hice mi mejor esfuerzo, hice mi mejor trabajo, pero vengo a presentarte mi realidad. Eso es humillarse. Y a veces humillarse ni siquiera ni siquiera suena. A veces humillarse es tan simple como hacer esto. Porque a veces no hay palabras. Nunca te pasó de estar orando y decir ya no sé qué decir. Ya no sé de qué otra manera de decir cuánto me duele, cuánto me aterra, cuánto me angustia la situación que estoy pasando. Yo no sé cómo presentarle a Dios el temor que tengo, la ansiedad, lo que me intimida, pero Dios es Padre. Y a veces, como Padre, no necesita escuchar nuestras palabras, solamente que acerquemos nuestro corazón al de Él para abrazarnos y mantenernos ahí, un rato en silencio. Alguien me dijo hace unos días atrás las oraciones más potentes probablemente no sean en las que más hablamos sino en las que más escuchamos. Humillarse ante la presencia de Dios no tiene una forma concreta, solo se trata de derramar un corazón. ¿Y sabes cómo sigue el versículo? Dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y de sus pensamientos en Cristo Jesús. Acá, Pablo describe la paz de Dios de una manera que me encanta porque no acostumbramos a ver a la paz de esa manera. Dice que la paz de Dios cubre nuestro corazón y nuestros pensamientos. Esto nos habla de que la paz de Dios opera en dos dimensiones. En la dimensión emocional, que la conocemos todos, pero también en la dimensión intelectual. Que Dios no solo quiere secar tus lágrimas, consolarte, hacerte sentir mejor. Dios también quiere darte la convicción de que pase lo que pase, Él sigue bajo control. Dios quiere darte la convicción de que aunque parezca que todo está perdido, Él sigue al lado tuyo. Dios quiere darte la convicción de que aunque la enfermedad no se haya ido, de que aunque el examen no lo hayas aprobado, de que aunque la crisis no se haya superado y hayas tenido que cerrar tu empresa o tu emprendimiento, Él quiere darte la convicción de que Él sigue siendo parte de la ecuación. Porque esa convicción no es una cuestión lógica, no es una cuestión de sentido común, es una cuestión de fe y esa fe solo se alimenta, solo se activa, solo se enciende ante un corazón humillado. Porque cuando presentamos nuestras peticiones y necesidades con oración y con ruego, Dios responde con paz, con paz que sobrepasa todo entendimiento, con paz que te da una convicción que te levante en el medio de las tormentas, con una paz tan inexplicable que es la única manera de permanecer firmes hasta el final. ¿Te ponés de pie conmigo? Finalmente Pablo le dice a la iglesia de Filipenses en el capítulo 1, y sin temor a sus adversarios, sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio señal de salvación y esto proviene de Dios. Mira, yo no sé cómo va a terminar tu historia, lo que sé es que Dios siempre sale ganando, yo no sé cuál va a ser la reacción de la situación de los adversarios que te rodean, pero sí sé que cuando tu paz, cuando Dios ejecute su paz en tu persona, ellos no van a tener la menor duda que los que van a salir perdiendo van a ser ellos, porque cuando la paz de Dios se activa en nuestra vida es señal para el adversario de que ellos van a salir destruidos. Cuando tengas paz en tu corazón, en unos minutos vamos a orar, vamos a ministrar, el Espíritu Santo va a bajar y vas a experimentar una paz como nunca antes, esa paz es señal de salvación y es señal de que tus enemigos van a ser destruidos, esa paz es señal de que lo que sea que tengas al frente no tiene nada que hacer ante Dios y no importa cuán dramático, cuán indestructible e insuperable parezca el problema, te aseguro que ante Dios no hay adversario que permanezca. Sabes que cuando era chico a veces cuando me mandaba alguna macana mi mamá me retaba como cualquier chico que se porta mal no era muy problemático pero a veces hacía mérito pero sabes que distingue con el tiempo no sé el resto de las mamás si es así vos solo me pasaba con la mía que había como como dos maneras de castigarme digamos de retarme mi mamá operaba como en dos modos el modo estamos en privado y el modo estamos en público esa risa me confirma que no era el único el modo estamos en privado era clásico digamos penitencia castigo lo que corresponda el modo estamos en público era mil veces peor pero no peor porque el castigo fuera más fuerte sino peor porque era estrictamente psicológico por ahí ese lugar en público era acá la iglesia literalmente acá en este espacio y yo por ahí andaba haciendo alguna travesura por acá y mi mamá me agarraba a mí y algunos secuaces más que no los voy a nombrar porque ahora son todos siervos y me agarraba y me decía vení 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 no, no, tal y me decía era una voz muy baja que era como una mezcla de Cindy Jacob con Batman me decía en casa vamos a hablar era la muerte chicos era como el trailer de la muerte misma yo prefería toda la vida que me peguen un cachetazo frente a mis amigos no que me diga eso ¿cómo en casa vamos a hablar? ¿sabés cuánto faltaba hasta que llegáramos a casa? y yo iba a estar horas haciéndome la cabeza pidiendo perdón por mis pecados pensando en el regalo del día de la madre todo y llegamos y efectivamente tengo que reconocer que ya hacía honor a su promesa y hablábamos y me decía mira quiero decirte que vos cometiste un error y me explicaba si no entendía por las buenas bueno pero hablábamos siempre y hoy quiero decirte que esta noche Dios te dice hey en casa vamos a hablar tal vez no acá porque sabes que esta es la casa de Dios pero Dios quiere hablar en tu casa porque hay cosas hay conversaciones que no se van a dar en público y mucho menos al frente de una multitud hay conversaciones que se dan en la privacidad de nuestra casa por eso cuando saqueo se acerca a Jesús Jesús le dice saqueo hoy en tu casa vamos a hablar sabes como terminó la historia dice la Biblia que saqueo fue completamente renovado que tuvo una experiencia extraordinaria con la presencia de Dios y saqueo se convirtió en un hombre de bendición para muchos hoy quiero decirte que en los próximos minutos vamos a orar para que la presencia de Dios rompa cadenas sana enfermedades abra todo mente todo dogma todo temor toda ansiedad que hoy te está aprisionando pero no termina acá en casa vamos a hablar con amor con tiempo en la intimidad en casa vamos a hablar porque la paz de Dios desciende en una oración corta pero se mantiene en un estilo de vida accedemos levantando nuestras manos y humillando nuestro corazón pero habita dentro nuestro haciéndolo todos los días así que ahí donde estás te invito con el equipo de Alabanza que me puede acompañar que tengamos un momento de adoración de Alabanza reconociendo que somos completamente dependientes de Dios reconociendo que nada de lo que nosotros queremos que sea es indispensable esa es solamente nuestra justicia te invito a que le rindas a la presencia de Dios tus expectativas la forma en la que vos crees que Dios debería actuar y te aseguro te aseguro pero te recontra seguro que la forma de Dios va a ser mil veces mejor porque cuando soltamos la expectativa de la manera en la que Dios debería hacer las cosas nunca sufrimos la presión cuando Dios no hace las cosas a nuestra manera eso nos vuelve completamente libres le abre la puerta a la paz de Dios y cuando tenemos paz a nuestro enemigo le estamos diciendo es tu final y es la victoria de Dios es tu final y es Dios el que se va a salir con la suya no te van a mover no te van a sacudir vas a permanecer firme hasta el final cerramos nuestros ojos Padre gracias por este tiempo gracias por esta palabra Espíritu Santo derramamos todas nuestras expectativas nuestro deseo de control sobre la realidad sobre las situaciones que nos toca vivir no sabemos Señor cuál va a ser la manera en la que se van a terminar desenvolviendo las cosas pero si sabemos que tú tienes el poder de cambiarlo todo si sabemos que tú tienes la última palabra siempre por eso no queremos ir en contra de tu voluntad queremos ser cómplices de lo que haya en tu corazón y en esta noche le abrimos las puertas a tu paz en el nombre de Jesús Amén